Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de un fotógrafo de 28 milímetros. Hoy vamos a hablar de Gary Winogrand. Estoy un poquito de baja, estoy convaleciente. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021 y el martes tuve una operación de hernia inguinal. Eso me pasa por hacer el bruto haciendo deporte. Bienvenido, yoga, ya no hago más el animal. Y tengo el cuerpo medio regular, con dolores y con molestias. Tengo la zona como la falla de San Andrés, entre la barriga, el elástico de calzoncillo y lo que pica la cicatriz. Es una zona volcánica y tectónicamente activa. Y ese es el comentario sin sentido de este vídeo. Ahora vamos a hablar de lo que más nos gusta, vamos a hablar de fotografía. Sé que hay que salvar las distancias y las comparativas, ya que son odiosas. Pero si me siento identificado con algún fotógrafo, ese es con Gary Winogrand. Primero, y vamos a poner el verbo para él en pasado, ya que no está con nosotros. Los dos usamos una lente de 28 milímetros a la hora de disparar. Los dos nos acercamos a la escena. Valentía a la hora de fotografiar, que llaman algunos. Venga Miguel, que te estás tirando el pisto. Los dos dábamos clases, tanto en escuelas como en universidades. Y estábamos pensando en la fotografía que íbamos a hacer a continuación. A los dos nos la trae al pairo la etiqueta de street photography o fotografía callejera o como lo quieras traducir. Los dos entendemos que ningún fotógrafo, ningún trabajo y ningún proyecto es el fin del mundo. No a los chupaclásicos. Y que los dos pensamos que no hay obras maestras y que tampoco hay que tener un don para fotografiar. Y las obras maestras o las fotografías buenas es algo que llamó la atención al fotógrafo en un momento dado. Pero estate tranquilo, porque no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar del bueno de Gary Winogrand. Vamos a hablar un poco acerca de esos más de 5 millones de fotografías que tomó a lo largo de su vida. 5 millones de fotografías. Vamos a hablar de lo que tardaba en revelar una vez que disparaba, que muchas veces tardaba más de un año en revelar esas fotografías. Y vamos a hablar de lo peculiar que era ese tal Gary Winogrand. Nacido en 1928 en Estados Unidos, New Yorker, como se consideraba, ya que había nacido en el Bronx. Barrio que no conozco, pero que he escuchado de que era conflictivo. Y supongo que eso te hace mirar la calle de otra forma. Empezó estudiando pintura en la universidad, pero pronto la abandonó cuando descubrió ahí mismo la fotografía. Y empezó a hacer fotografía editorial, periodística e informativa. Estuvo más o menos unos 10 años trabajando de eso. Adquirió muchísima experiencia a la hora de componer y cómo saber transmitir con una imagen. Pero fue al conocer el trabajo de Walker Evans cuando dijo, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero recorrer los Estados Unidos y fotografiar sus calles, sus gentes y lo que pasa en este grandísimo país. Acuérdate de esta frase que les suelo decir a mis alumnos. Cuando fotografías para otros, haces lo que te piden y lo que ellos quieren. Y eso hace que no desarrolles tanto tu mirada. Fotografía si puedes para ti mismo. Como dije en el anterior vídeo que puedes mirar aquí arriba acerca del bueno de Robert Frank. Fotografiamos según nuestro carácter. Y el señor Winogran era un tipo duro. ¿Era del Bronx? Era un tío echado para adelante. Y con ese objetivo de 28 milímetros nunca dudaba en encarar la escena. Nunca dudaba en encarar lo que quería fotografiar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre disparar con un 28 milímetros a disparar con un 35 o un 50 milímetros? Quédate con esto amigo. Cuanto más angular sea tu objetivo, más te tienes que acercar a la escena. Y más, vas a hacer entender al espectador. Y acuérdate de que no solo fotografiamos para nosotros, sino para el espectador que visualiza nuestras imágenes. Pues le vas a hacer entender cuál es el punto de interés de esa fotografía. Qué es lo que realmente te llamó la atención para fotografiar. Y si con un 28 milímetros no te acercas, que sepas que todo desaparece en el encuadre. Todo queda muy lejos. Como te he dicho antes, una de las cosas que más me gusta del señor Gary Winogran es que pasa de todo piropo y de todo chupaclásico. No le gustan ni los peloteos hacia su persona, ni los peloteos hacia el trabajo de los demás. Ni trabajos, ni proyectos, ni fotografías. Cuando considera una fotografía buena, lo considera y basta. Pero que no está dando palmaditas en la espalda a nadie. Podía mirar alguna fotografía y por una u otra razón, disfrutarla. Pero que aprendió a que ninguna foto, exposición, trabajo, proyecto, serie, era el fin del mundo. Vamos, lo típico que si Messi mete un gol, vaya pedazo con el que ha metido Messi. Pero que si lo mete Rubén Sosa, pues tampoco es un golazo. Pues eso es lo que te quiero decir, amigo. Que ni peloteos a nadie, ni que es el fin del mundo. Sino que hay que reconocer el momento y la escena que fotografió ese fotógrafo, que puede ser cualquiera. Me gusta una frase que le he escuchado al señor Gary Winogran de una entrevista que tuvo con la señora y presentadora de televisión Bárbara Diamonstein. Y dice el muy valiente, al lorito, la técnica fotográfica es sencilla, todo el proceso lo perdona. Puedes cometer muchos errores y aún así conseguir una foto buena. Al lorito que esto puede traer muchos problemas. Puedes tener muchísimos errores y aún así puedes conseguir una foto buena. También dice en esta misma entrevista el señor Winogran, no creo que se aprenda de los profesores, se aprende disparando. Tienes que ser tu crítico más duro y eso solo se aprende disparando y viendo tus propios resultados. Eso no quita que no se aprenda viendo las fotografías de los demás. Pero que tienes que ser tu crítico más duro. Pero ¿cómo disparaba el señor Winogran? Esto es lo que dice uno de sus alumnos llamado Mason Resnick. Cuando salimos del edificio se puso la correa de cuero de la leica alrededor de la mano. Comprobó la luz y ajustó rápidamente la velocidad de obturación y el diafragma. Parecía listo para saltar. Salimos al exterior y en marcha. Aprendimos rápidamente la técnica de Winogran. Caminaba lentamente o se paraba en medio del tráfico peatonal mientras la gente pasaba. Disparaba de forma prolífica. Le vi caminar una manzana y disparar un rollo entero sin romper el ritmo. Mientras cambiaba el carrete le pregunté si se sentía mal por perderse fotos al recargar. Y dice el tipo, no, no hay fotos cuando recargo el carrete. Eso es estar seguro de su fotografía. Miraba constantemente a su alrededor y a menudo veía una situación al lado de una intersección muy concurrida. Ignorando el tráfico, cruzaba corriendo la calle para hacer la foto. Este Winogran me hubiera caído genial. En esa misma entrevista que te he dicho que tuvo con Barbara Diamonstein, esta le preguntaba que si no era difícil él organizar todo el trabajo que tenía. Porque hablamos de más de 5 millones de fotografías. A lo que el señor Winogran le dice, es muy complicado y yo encima soy un desastre. Ha habido veces que ha sido imposible encontrar un negativo o lo que estaba buscando. Y le dice la periodista, ¿pero no crees que esto es importante para tu trabajo? Y dice el bueno de Gary, lo es, pero no puedo hacer nada al respecto. Me he rendido. Hay una frase del fotógrafo Charlie Kirk que quiero que escuches y dice, en caso de duda, haz la foto. Clic. Y la duda es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la fotografía. ¿Hago la foto o no hago la foto? ¿Me acerco a este señor o no me acerco? ¿Ay, qué dirán si me acerco a la escena? ¿Me verán? Pues que sepas que el señor Gary Winogran dudaba más bien poco a la hora de fotografiar. Vamos, que no dudaba nada. Y ahí está la frase del señor Kirk. En caso de duda, fotografía. El señor Gary perseguía la que iba a ser su escena. Y eso es una de las cosas que debemos aprender del señor Gary Winogran. Y es a seguir a nuestros instintos primero y a nuestra fotografía después. Vea por tus fotos. Si una persona está demasiado lejos pero crees que es fotografiable, te acercas. Y si piensas que esa persona se puede molestar porque te ha pillado que te estás acercando para hacer la fotografía, pues sé invisible. Por cierto, el vídeo de la invisibilidad lo puedes encontrar aquí arriba y abajo en la descripción también. Y si no sabes ser invisible, o ves dos veces el vídeo o aprendes tus propios trucos. Pero no dudes, fotografía. Hemos comentado hace un rato que Winogran muchas veces esperaba hasta incluso un año en revelar sus fotografías. Pero, ¿por qué lo hacía? Dos frases cogidas de esta entrevista con la señora y presentadora Bárbara. Puede que elija una foto porque recuerde lo bien que me sentí cuando la tomé. No necesariamente porque fuera una gran foto. Buena, buena. Y dice, a veces los fotógrafos confundimos la emoción con lo que hace una gran fotografía. Buena, buena. Winogran se dio cuenta de que hacía mejores selecciones y veía sus fotografías a tiempo vista. Separando la edición de la toma o del día que había hecho esa fotografía. Cosa que hoy en día es verdad que es muy difícil, ya que lo que estamos buscando es el like instantáneo. No digo que esperes un año, pero si esperas una semana, cosa que yo también estoy intentando, quizás sea mejor y así nos recordamos el momento en el que hicimos esa fotografía. Yo creo que eso nos va a hacer muchísimos más objetivos a la hora de seleccionar nuestra fotografía. Vamos a cambiar el lema. Sé selectivo, sé creativo, sé provocativo y sé un poco objetivo y sé tu propio crítico, el más duro. ¿Por qué odiaba señor Gary Winogran el término de fotógrafo callejero o de fotografía callejera? Pues porque nada más que le gustaba que dijesen que él era fotógrafo. Nada más. Me pasa a mí un poquito similar, y ojo, salvando las distancias y las comparaciones que sabemos que son odiosas, que cada día estoy más en contra de esta etiqueta y es censurar el trabajo de otros compañeros solo porque yo crea o no que eso es fotografía de calle o no lo es, bajo mi opinión. Es fotografía y ya está. Ahora si quieres, te suscribes al canal. Lo llevo crudo. Yo creo que esto de fotografía de calle es más bien una cuestión práctica que una etiqueta. Si nos preguntan qué tipo de fotografías hacemos, pues no vamos a decir, no, nos gusta tomar instantáneas a la gente en plan cándido en la calle sin que se den cuenta. Pues bueno, pues lo llamamos street photography o fotografía callejera. Pero de ahí a censurar el trabajo de otro, yo no me apunto. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y ahora también objetivo. Gracias por estar de nuevo aquí, en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y ya sabes lo que te voy a decir. Ch, ch, a darle duro.